La Secretaría de Hacienda habilitó la posibilidad que en Sonson se pague el impuesto predial de todo el año 2020 con descuentos para el primer trimestre. Estos descuentos equivalen al 15% para el pago durante el mes de enero, 10% para el pago durante el mes de febrero y el 15% para quienes paguen el impuesto predial de todo el año durante el mes de marzo. En ese momento se inicia la facturación, se inicia la liquidación, facturación para el respectivo pago de los contribuyentes del impuesto predial y impuesto de industria y comercio. Para el impuesto predial, que es el caso puntual que nos ocupa, que en ese momento tenemos como novedad en el municipio y para el beneficio del contribuyente, para mejor trámite en la administración municipal es que los impuestos los vamos a seguir cancelando en los PAC virtuales, PAC de Bancolombia, PAC de Banco Agrario, Da Vivienda también está recibiendo facturación y la cooperativa de ahorros Cofine, ellos nos están recibiendo en este momento facturación del impuesto predial. Por el primer trimestre se va a repartir la facturación en las dependencias de la Secretaría de Hacienda del municipio de Sonzón. ¿Por qué? Porque como tenemos descuentos entonces generaríamos traumatismos en la facturación porque no siempre van a ser los mismos valores. Para enero es un valor por los descuentos, febrero y marzo, entonces se acercan a la Secretaría, reclaman su factura, van y cancelan y no tienen que volver a la Secretaría a traer el recibo de la factura cancelada. Ya se pueden ir tranquilos, como pagando una factura de EPM, la factura de EPM la cancelan y ya se puede ir la persona tranquila. Es el mismo trámite con el impuesto predial y el impuesto de industria y comercio. A partir del mes de abril, que equivale al segundo trimestre del año, la facturación será entregada en las viviendas y podrá ser pagada igualmente en los corresponsales bancarios mencionados. Las personas que están en el municipio de Medellín o alrededor, en el resto del país, pueden cancelar vía PSE, hasta afuera del país, ingresan a la página del municipio www.sonzón-antioquia.go.co, ahí está la página de pagos del PSE, pueden descargar su factura directamente en la página y cancelarla directamente. Señor contribuyente, le invitamos a cancelar los impuestos en el municipio de Sonsón, eso contribuye a toda la inversión con recursos propios que nos identifica, en todos los sectores como son educación, cultura, deportes y libre inversión que corresponde a vías, infraestructura, equipamiento, etc., del resto de la inversión que nos corresponde en el municipio. Estamos dispuestos, en la página también tenemos nuestro correo electrónico de la Secretaría de Hacienda y ahí estamos también disponibles para atenderlos. Los horarios de atención en la Secretaría de Hacienda son lunes, martes, jueves y viernes de 8 de la mañana a 12 del día y de 2 a 5 de la tarde, los miércoles y sábados de 8 de la mañana a 2 de la tarde.